Noticias de la Kings League Las mejores duplas dentro de la Kings League. Hoy analizamos tres de las mejores duplas de la Liga de los Reyes, nombres que unidos han logrado dar muchos puntos a su equipo. En la Kings League Infojobs destacan algunas parejas de baile que al ponerse el balón a rodar logran causar sensación y sumar puntos para sus equipos, siendo toda una pesadilla para los rivales que encuentran a su paso. Hoy hablamos de tres de estos grandiosos dúos. En la Liga de los Reyes tenemos sin lugar a duda estrellas y nombres propios que nos demuestran cada jornada que la calidad en la competición es algo que se puede comprobar sobre el césped del CUPRE Arena. Pero hay jugadores que no se entienden sin un compañero de batalla al lado, futbolistas que combinan también entre ellos que son capaces de ganar un partido por sí mismos, dotados de una conexión especial. Esto ha sucedido a lo largo de la historia del fútbol mundial, como por ejemplo Xavi e Iniesta, Cristiano Ronaldo y Benzeme o Messi y Neymar. A continuación, os dejamos tres ejemplos claros de simbiosis perfecta dentro del terreno de juego. Alberto Loupou y Carlos Corvo, los principales culpables de la posición en la que se encuentra actualmente puro pinche pío, siendo terceros en la clasificación y revelándose como uno de los rivales más duros de derrotar de toda la competición. Los chicos favoritos de Rivers son un seguro tanto en ataque como en defensa, siendo totalmente determinantes en cada partido que disputa el equipo mexicano. Alberto Loupou es el encargado de liderar el muro de unos pájaros que en defensa se muestran férreos y correosos. Con él en el campo sus compañeros se sienten más seguros y le siguen a la batalla como al gran capitán que es. Pero sin embargo vuelve como nadie. Quiere y para Ferran, control de Ferran, le pega a Ferran Corominas, la salva. Sigue Granero por abrasión, centro de Granero, el rebote, la salva Loupou, la salva Loupou, al palo, sigue la pelota arriba, la vuelve a salva. Aguilitos atrás con Loupou, Loupou tiene espacio para disparar. ¡Gol! ¡Descantarás el disparo! El central ha logrado frenar en seco a cada estrella que ha pisado el césped del Kyupre Arena, como pueden ser Perlo o Ronaldinho. Su disparo lejano es un peligro para la portería rival y cuando se suma al ataque junto a Corvo hace temblar el campo. Carlos Corvo es sin duda uno de los jugadores más infravalorados de la competición. Su nombre debería sonar mucho más de lo que lo hace. Puesto que un delantero que participa en la inmensa mayoría de los goles de su equipo sea de forma directa o indirecta debe de estar constantemente en boca de todos. Quizás sea su personalidad discreta, destacando por su sacrificio y su trabajo en el campo, centrándose más en ser efectivo que en llamar la atención. Entre amos han marcado casi la mitad de los tantos de su equipo, pero lo más destacable de este dúo es la personalidad que le otorgan a un conjunto mexicano que con ellos al frente aspira a todo. Carlos Corvo encara las croquetas tremendas de Carlos Corvo. Abre la banda para... Dibay no importa, no quiso jugársela a Corvo. Mano a mano, se escapa de la barca, rompió a bueno, va Corvo. La bola... ...que puede correr, tiene que rectificar 10 vueltas, es un mano a mano de pega a Carlos. Tom Diaguara y Nando Quesada. El radical cambio de Gijantes FC fue gracias a los nuevos jugadores 12 y 13, que no solo supusieron un salto enorme de calidad en el conjunto blaugrana, sino que causaron furor entre todos los aficionados a la Kings League. Desde que llegaran los fichajes de Gerard Romero, Gijantes ha dado un giro de centésimo octogésimo y ha pasado de ser colista en la competición a poder plantarle cara a cualquier rival que se le ponga delante como vimos ante porcinos y aniquiladores y a falta de una. Jornada están dentro de los playoffs, un logro que antes del desembarco de esta pareja de cracks se antojaba imposible. Nando Quesada es de ese tipo de jugadores de los que hablan más los futbolistas que los aficionados. Todos sus compañeros de la Kings League Infojobs coinciden en que es un perfil determinante en su equipo y que en sus botas atesora más magia que la mayoría de los nombres más mediáticos de la liga. Nando no solo ha marcado seis goles en ocho partidos, sino que ha repartido seis asistencias a sus compañeros. Una barbaridad. Esperamos que Gijantes FC pueda contar con su presencia hasta el final de este split. Chondi Aguara fue un tornado que llegó a la liga para arrasar con todo, siendo la mayor irrupción que ha habido en el Qupre desde que empezó la competición. Desde su debut se llevó todos los elogios y, sobre todo, toda la atención de cada persona que conforma la comunidad de la Kings League Infojobs. Con una explosividad brutal, un uno contra uno envidiable y un regaté endiablado se ha ganado el apodo del Dembele de la Liga de los Reyes. Hasta el mismo Canagüero se interesó por su nombre cuando le tocó enfrentarse a él. Con siete goles y tres asistencias, su conexión con Nando en la punta de ataque blaugrana vale oro. Fran Hernández y Nadir Loa. Divina pareja. Este dueto pasará a la historia de la Kings League sin lugar a dudas. Será tan mítico como el gordo y el flaco, Luigi y Mario o la leche y el cola cabo. Son la pareja de ases que guarda verdirame bajo la manga y que asegura siempre el máximo rendimiento de un equipo que ya está automáticamente clasificado para los playoffs a falta de una jornada para terminar la liga y llega a la última jornada con opciones de campeonar. Nadir Loa ha sido todo un descubrimiento de la Liga de los Reyes desde que se puso la camiseta de aniquiladores mostrándose como uno de los defensas más decisivos e influyentes de toda la competición. Con una llegada al área tremenda y una visión de juego que hacen del elún futbolista único en la Kings League Enfojobs, Nadir ha enamorado tanto a la hinchada latinoamericana como a la española. Desde la muralla aniquiladora se suma al ataque sin temor para acompañar al general Hernández en la línea ofensiva del equipo rojiblanco. Con nueve goles y cinco asistencias es el defensa más determinante en área contraria. Una barbaridad de jugador Lo sentimos, pero nos hemos quedado sin adjetivos para Don Fran Hernández. El general aniquilador ha marcado nada menos que 19 goles en este segundo split, al que suma cuatro asistencias, números que impactan más y recordamos que aún quedan tres partidos para terminar la liga. Es el máximo goleador con seis goles de diferencia sobre el segundo y ya ha superado los 17 goles de Arche en el anterior split. Además, el general de los chicos de Juan Guarnizo ha repartido tres asistencias y lejos de ser egoísta se caracteriza por una humildad que hemos comprobado al ver cómo le entregaba por sí mismo el premio de MVP que le habían entregado a Nadir. Esperemos recuperarle a tiempo de cara al tramo final. Entre ambos han marcado 28 de los 47 goles de Aniquiladores. Sobran las palabras. Un grandísimo trabajo defensivo. Tiene la pelota ahora. Aniquiladores. ¿Qué opinas? ¿Qué dúo de pareja te parece más determinante? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinas? ¡Gracias!